No me preguntes por qué me muero por estar siempre a tu lado De sobra sabes que me traes enamorado Pues todo el mundo alrededor ya lo ha notado Eres mi vida todo lo que necesito Y me has brindado tanto que yo no esperaba Sin importarte nada siempre estás conmigo Me fortaleces solo con una palabra No me preguntes por qué A cada instante soy capaz de dar mi vida Voy a protegerte y me regales tu sonrisa Seré tu esclavo siempre y cuando me lo pidas No me preguntes por qué Mis días tienen más color no más con verte Y me desvivo solo para complacerte Y le agradezco a Dios por darme tanta suerte No me preguntes por favor por qué te amo Que hasta la pregunta ofende ¡Gracias! 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 Eres mi vida todo lo que necesito Y me has brindado Y me has brindado tanto que yo no esperaba Sin importarte nada siempre estás conmigo Me fortaleces solo con una palabra No me preguntes por qué A cada instante a cada instante A cada instante soy capaz de dar mi vida Voy a protegerte y me regales tu sonrisa Seré tu esclavo siempre y cuando me lo pidas No me preguntes por qué Mis días tienen más color no más con verte Y me desvivo solo para complacerte Y le agradezco a Dios por darme tanta suerte No me preguntes por favor por qué te amo Que hasta la pregunta ofende Ver... ... Ver... ... ... ... ... Sira a